¿Confirman la peor noticia para los jubilados? El gobierno sigue sin anunciar el bono de 70 mil pesos. ¡Consultorio en vivo! Manda tu consulta al 11-24-67-4772. Muy bien, es el turno de escuchar a Tamara Bezares. Tamara Esqui Bezares, así la tenemos que presentar, nuestra profesional, quedó así el apodo. Y más allá del chiste interno, la situación para los jubilados es realmente alarmante. Pero además uno debe estar preocupado porque a esta altura ya tendría que haberse dado el anuncio o la confirmación del bono de 70 mil pesos para jubilados, para cobrar a partir del próximo mes, en octubre. Ayer repasábamos en una placa cómo quedaría la mínima, hoy también vamos a repetir este dato. Pero lo que preocupa a muchos es, ¿me van a pagar el bono o no? Ya sabemos que el bono con aumento no vendrá, si es que lo confirman. El tema es que esto último todavía no se dio. Tamara. Sí, la verdad es preocupante la situación de los jubilados y las jubiladas que no solamente tienen poco dinero en el bolsillo, sino que se les suma la angustia de no saber hasta los últimos días que arranca su calendario de pago si van a cobrar efectivamente este bono de 70 mil. Nosotros lo damos por hecho a veces porque consideramos que con 244 mil, que es el importe de la jubilación en octubre, con este 4,17% que dio el índice de precios de consumidor, es imposible vivir. Pero la realidad es que el calendario arranca el próximo martes y todavía en el boletín oficial no tenemos novedades. Y esto tiene que ver obviamente con el viaje del presidente, seguramente hay que firmar ese DNU confirmando el bono de 70 mil pesos y esperemos que efectivamente lo tengan porque si no van a cobrar, lo vuelvo a repetir, porque es terrible, 244 mil pesos y una pensión no contributiva con todos estos nuevos requisitos que después te vamos a volver a contar, 171 mil. Bueno, muy bien. Está el teléfono en pantalla, ustedes ya lo tienen agendado, como decimos con Anita, un clic, unas fotitos. Si no agendado, para que manden sus consultas en lo que es el programa más federal de esta Argentina, que es Tiempo Real, en el canal más federal. Sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Raúl nos manda un mensaje, dice que cobra la pensión no contributiva, que su señora es jubilada, tiene dos hijas casadas que trabajan en blanco. ¿Me pueden sacar la pensión? Gracias. Bueno, lamentablemente a raíz del decreto 843 publicado hace dos días en el boletín oficial, cambia la situación de Raúl. ¿Por qué? Porque les cuento algo, para tener una pensión no contributiva vas a tener que ser básicamente indigente. Este desconocimiento de la situación de las personas en situación de discapacidad, que pueden trabajar, que pueden tener una vida habitual y normal. ¿Qué establece el decreto? Que si vos tenés parientes obligados alimentos, en este caso las hijas, no tendrías que tener una pensión no contributiva. Así que seguramente va a ser una carta y esa carta hay que revisar las condiciones y lo que te dicen. Le sigo pidiendo a la gente que nos envíen esas cartas para poder ver cómo los están notificando. Bien, mi mamá falleció en pandemia y cobraba madre de siete hijos. ¿Mi papá puede cobrar algo? ¿Eran casados? Bueno, no. Si ella no tenía aportes jubilatorios, no puede hacer la pensión derivada. Recordemos, las pensiones no contributivas, madre de siete hijos, como su nombre lo indica, es no contributiva, no hay aportes allí. Entonces, por lo tanto, no se puede heredar ese beneficio. Son vitalicias, culminan con la vida de la persona que era la beneficiaria. Bueno, muy bien. Buen día. Tengo una pensión no contributiva años atrás, me llegó la carta documento. En este caso, ¿me llegará nuevamente? Sí, van a hacer una revisión de absolutamente todas las pensiones. A nosotros nos dicen que la revisión va a ser total. Estamos hablando de 5 millones de personas en situación de discapacidad, un 11% de acuerdo al último censo publicado. Y aquellas personas que tienen beneficios son solamente 1.200.000, ¿no? Sería bueno también que el gobierno se preocupe por el resto de las 4 millones de personas. ¿Qué pasa con ellas? Que también deben estar en una situación muy delicada porque conseguir un empleo con una discapacidad es muy difícil. Bueno, hablando del gobierno, Javier Milei, Karina Milei, Guillermo Francos, a las 12 en Córdoba, algo que se le pedía, el presidente estaba en el exterior, lógicamente, pero llega a la Argentina y rápidamente viaja a esta provincia donde el incendio o los pocos de incendio siguen preocupando a los cordobeses, ¿sí? Zona de desastre, generalmente. Así que bien por el gobierno que hoy, apenas llega el presidente, marchan a la provincia de Córdoba en donde necesitan la ayuda del gobierno nacional, cosa que ha pasado, ya ha dado la ayuda, ¿eh? Zona de catástrofe, dicen. Zona de catástrofe. Zona de catástrofe, dicen. Y cuando uno lee por privado los mensajes, no sé si te pasa a mí, todos te preguntan, che, el bono, el bono, el bono. Sí, recién recibí tres mensajes en lo que va de cinco minutos preguntándome qué pasa con el bono de octubre. Y todavía no hay nada, no hay nada, esa es la incertidumbre que tenemos. Dale, ¿qué más, Anita? Hola, nos escribe una persona que dice, dejen de asustar a la gente porque el bono ya lo anunció a Dorni, donde dijo también que se va a mantener en 70 mil. Soy de Córdoba. No, acá, un punto. Adorno y dijo que en septiembre el bono se iba a mantener de 70.000 y que no iba a haber aumentos. Uno no puede decir que está el bono confirmado hasta que oficialmente el gobierno lo anuncie. Sí lo anunció para el mes de septiembre. Y dijo que había una posibilidad de extender el bono, pero hasta que no lo confirman nuevamente, no lo podemos. Hoy es 25 y todavía no lo oficializaron. Entonces uno no puede decir que es seguro, porque después el gobierno da marcha atrás o hay un cambio y el responsable es uno. ¿Se entiende? Ahora, si se da el bono, si lo confirman, seguramente será de 70.000. Y si me escuchaste o no se escuchaste, como dije antes, ya Adorno y confirmó hace mucho tiempo que no habrá aumento del bono. Dale, también. No, a ver, esto de la campaña del miedo no viene de nuestro lado, de los medios de comunicación, sino básicamente las cosas que se publican y no se publican en el boletín oficial, ¿no? Pensiones no contributivas. Y por otro lado, como vos decís, en su momento Adorno y en varias oportunidades ha errado el monto del bono. Ha dicho que se iba a analizar subir ese bono y la realidad es que seguimos con un bono congelado de 70.000 pesos, lo que lleva aumentos del 3% en las jubilaciones mínimas, ni siquiera de un 4%. Estamos hablando de menos de 10.000 pesos por mes. Bueno, muy bien. Vamos con otra consulta. Soy Delia, dice. Hice juicio en octubre del año 2012. Se embargó. ¿Cuánto demora? Saludos para todo el equipo. Un beso grande, Delia. Bueno. Bueno, pero no sé a qué se refiere. ¿Lo entendió usted, doctora? Sí, a ver. Se refiere a esto de que se viene hablando hace un tiempo, que es las sentencias, los reajustes, los juicios de reajustes. ¿Cuándo se van a empezar a pagar? Estamos esperando una resolución que también va a salir publicada en el boletín oficial, que va a llevar el pago de las sentencias firmes, estamos hablando de 90.000 sentencias, a 120 días, 180 días efectivos. Ella está en un proceso de ejecución, pero realmente no están pagando. Muy poquitas sentencias están pagando. Es algo que se comprometió el director de ANSES, de los ceros, pero que todavía no tenemos novedades específicas. En estos días se dice que va a haber algo. Bueno, muy bien. Mi hija tiene 17 y cumple 18 el 29 de octubre. Chicos, por favor. ¿Le corresponde cobrar la tarjeta alimentar o ya no? Y ya no, porque es 17 y 364 días. Ya en octubre van a empezar a cobrarse esta nueva tanda de tarjeta alimentar a partir de los 14 años hasta los 17 años. Ya tu hija queda afuera por la edad. Bueno, ¿qué más? Vamos con otra. Esta la acabamos de leer. Pará, pará que voy a decir el teléfono. 24 67 4772. 24 67 4772. Para que ustedes escriban. Sí. Por favor, dale. Estaba leyendo 87.000 pesos justo que decía la agua. Quiero decir algo más, pero no lo voy a decir. No asusten a la gente. Y Tamara dijo la campaña del miedo. Mirá, te voy a decir algo. Tenés todo el derecho del mundo de opinar y mandar el mensaje y acá te lo leemos, como hicimos recién. Pero la campaña del miedo no es un invento mío, un invento de tiempo real. Agarrá una cosa. Agarrá los videos de quien es hoy jefe de Estado y mirá lo que decía antes de ser elegido presidente y analizá lo que ha pasado en estos nueve meses. ¿Sí? Es más, andá a YouTube, crónica, la nota que le hizo Chiche Hellman al presidente en su momento, que era economista, y lo sigue siendo porque no figura como presidente de sus redes sociales. Y él decía que la campaña del miedo era una mentira, una exageración, y que todo lo que se decía no iba a darse. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Así que no es una campaña del periodismo. Es la realidad. Ni más ni menos. No echen la culpa al periodismo, que les cuenta la verdad, como en este programa. Dale. ¿Querés que te agregue algo más? Sí, dale. Dijo que no iba a ajustar con los jubilados. Bueno. Que eso lo había hecho otra figura política que hoy pertenece a su gobierno. Bueno. Vamos con otra. Doctora dice, mi papá cobra SWAF por la discapacidad de mis hermanas. Él se está jubilando. ¿Seguirá cobrando ese SWAF por mis hermanas? ¿O una vez que se jubile perderá el beneficio? Buena pregunta. No, es muy buena pregunta, pero los jubilados también tienen menores a cargo, cobran asignaciones familiares, cobran SWAF. Justamente los nuevos montos de SWAF son 43 mil pesos en octubre para los jubilados y las jubiladas. Así que va a seguir cobrando. Recordemos, por ahora las asignaciones familiares van aumentando mes a mes de acuerdo al índice de precios de consumidor. ¿Por qué digo por ahora? Porque en el presupuesto hay un llamativo artículo que habla de justamente deslindarlos de estos aumentos del índice de precios de consumidor en función de este equilibrio fiscal y déficit cero que se busca. Bueno, muy bien. Ya continuamos con más consultorio. Anita, ¿te parece? Me parece. Voy planificando los festejos de fin de semana con el que me dé pagar las apuestas.